Hoy declara a las 4 de la tarde en la Embajada Argentina Martín Villa ante la jueza Servini. Ha sido una andadura muy larga y una superación de muchos obstáculos por parte de la Judicatura Española. Esperemos que de ser investigado pase a ser, bueno, que le habrán sumario, que le habrán juicio y que esto sea fundamentalmente el inicio de no solamente el juicio a Martín Villa, sino también el juicio al franquismo, que en realidad en este país ha salido de rositas después de la dictadura que sufrimos. 12 muertes en el Estado Español bajo su responsabilidad política, que en ningún caso han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Por lo tanto, bueno, no sabemos qué derroteros tomará el asunto. Bueno, bueno, esto ha sido, o sea, desde luego vamos, queremos valorar además una campaña que les ha salido bastante mal, porque es que a las pocas horas de sacar la firma de los exsecretarios del Consejo de la Seguridad y UGT, ambos sindicatos dijeron que desde luego se desmarcaban totalmente de ese apoyo, Y no solamente eso, sino que además, tanto Comisiones UGT, sobre todo UGT, ha sacado un comunicado diciendo que hay afiliados suyos entre los represaliados en el periodo del franquismo y luego de la misma transición. Y luego, bueno, lo último ha sido que también aparecía el nombre de José Borrell en la lista de apoyos y del Parlamento Europeo han dicho que en absoluto, que esa persona no está, que no ha entregado ningún inscrito de apoyo a Martín Villa. Luego, lo de los cuatro presidentes, pues bueno, pues de verdad es penoso y bueno, no nos extraña por el tipo de práctica política que han tenido durante su papel, su función de presidentes, pues bueno, desde luego no nos extraña. Penoso, simplemente penoso y se retratan a ellos mismos, no tengo nada más que decir. Penoso, simplemente penoso y se retratan a ellos mismos, no tengo nada más que decir.